El club América, actual campeón del fútbol mexicano, anunció el jueves la transferencia del mediocampista mexicano Diego Lainez al Real Betis de España. Lainez, de 18 años, viajará la noche del jueves a España para presentar los exámenes médicos y firmar su contrato que lo mantendrá unido con el Betis hasta el 2024, y donde será compañero de su compatriota Andrés Guardado, sorpresa en la Noria. Marcones sigue entrenando con Cruz Azul, América anuncia la transferencia de nuestro canterano Diego Lainez al Real Betis. El club agradece a Diego por el compromiso y entrega que demostró durante todos los años que portó la camiseta azul crema, por las alegrías que compartió con la afición americanista y por cumplir con el sueño de ser campeón en este equipo, informó el club mexicano en un comunicado. Lainez debutó con las Águilas, del América en el 2017, anotó 5 goles en 50 partidos, y en diciembre conquistó el título del torneo Apertura Local, aceptó el reto, MAE. Encanta toda la pasión que hay en el Betis y estoy muy contento de formar parte de este nuevo proyecto, lleno de jugadores y cuerpo técnico con una calidad impresionante. Nos vemos pronto, dijo Lainez en un vídeo publicado en las redes sociales del Betis. Con la selección de México disputó dos partidos en septiembre del 2018, bienvenido a arroba realbetis arroba diego Lainez 1 0. Donde somos más que un club somos una familia, escribió guardado en sus redes sociales. En España, ya se las olían. Durante semanas se habló del Ajax, el cuadro holandés hizo dos ofertas por Diego Lainez y nunca se cerró nada. El lunes, en España, el nombre del mexicano hizo eco y un equipo levantó la mano para entrar a la puja. Fue el Betis quien no especuló y de inmediato mandó a agentes a México para cerrar el pase de la joya americanista. Directivos del cuadro sevillano llegaron a la CDMX este miércoles para hacer una oferta formal por los servicios de Diego y todo parece indicar que las águilas y el jugador han dado el visto bueno y en las próximas horas se estaría oficializando la operación. Incluso, medios en España dan por hecho el fichaje e incluso ponen fecha de llegada de Lainez a Sevilla. Además de ponerlo en su portada de este 10 de enero, el diario Estadio Deportivo asegura que la familia ya tiene las maletas hechas y estarían viajando en las próximas horas. Además, confirman que Betis puso en la mesa 2,5 mede más de lo que América esperaba, siendo en total 15 mede la oferta que el cuadro azul crema terminó aceptado, a comparación de los 11, que fue lo máximo que el Ajax había ofrecido.